Ya sea de negro o encapuchado Paro mi cuerno siempre terciado Y le pego a todos sin modo maniaco Rato me perdo si soy bien bajo Me pido un ángel, no sea afortunado Y no me calen que soy bien bravo Que sigan llegando las patas Morritas me excitan, me encantan Y nos fuimos para la chica La empresa me tira un whatsapp Y veo carna que va a cuñacan La blanca está mejor allá Deseo Y que sigan llegando las patas carnal Por amor de la calle Arriba la cuatro tres loco En ese estado llego quemando El prete brilla y quedan mirando Pesando ver eso yo ando sumando Puro brillete breve llegando Es fin el tino y casi no fallo Como el padrino nací bien gallo Que sigan llegando las patas Morritas me excitan, me encantan Y nos fuimos para la chica Y nos fuimos para la chica La empresa me tira un whatsapp Naveo Y de nuevo Állame a carnal En ese estado llego No en COMPATURO No en KAL Como en St NENничATAY Nada sale de pedo Comparmenta 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 Comparmenta